¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK Estamos muy cerca de la rotación que ocurre todos los años en Magic Y en este vídeo os voy a explicar dos cosas Primero, os voy a explicar cómo funciona exactamente esto de la rotación, estándar, los formatos, las cartas que se van, las cartas que se quedan, etc. Y la segunda parte del vídeo va a estar dedicada a esas cartas que nos dejan Voy a dar mi opinión sobre las cartas que se van del formato, sobre las colecciones que se van del formato y cómo va a afectar eso a estándar Bueno, pues antes de comenzar, como digo, con las cartas, os comento En Magic, más o menos, cada unos tres meses, sale una colección principal para el formato principal de Magic Que es lo que se llama el formato estándar Es un formato que va rotando las cartas y que siempre se mantiene fresco y con cartas recientes Para que sean fáciles de conseguir para todos los nuevos jugadores Es una forma de que cualquiera pueda empezar a jugar rápidamente al juego e incluso sea competitivo Y pueda ganar partidas en muy poquito tiempo, reduciendo mucho las colecciones que hay en el formato Normalmente estándar ronda entre 5 y 8 colecciones, ¿vale? Ahora mismo en estándar tenemos 8 colecciones en total, que es lo máximo posible Estas 8 que podéis ver aquí escritas, el formato estándar Pero cada 3 meses se añade una colección nueva Y cuando llega septiembre, sale la colección que marca el pistoletazo de salida al nuevo curso académico de Magic Y en ese mes de septiembre, más o menos a mediados de septiembre, sale una nueva colección En este caso, el 16 de septiembre, sale Innistrad Midnight Hunt Y en ese momento, las 4 colecciones más antiguas del formato rotarán fuera del formato Y dejarán de ser legales en estándar En nuestro caso serán El Trono del Drain, Teros Más Allá de la Muerte, Ikoria Mundo de Behemoths Y Colección Básica 2021 Estas 4 colecciones dejarán de ser legales en estándar Y nos quedaremos con El Resurgir de Zendikar, Kaldain, Strixhaven, Aventuras en Forgotten Realms Y la próxima, como digo, Innistrad Midnight Hunt Y nos quedaremos solamente con 5 colecciones en estándar Cada 3 meses irá saliendo más o menos una nueva colección Que se irán añadiendo a estándar Hasta que lleguemos a septiembre del año 2022 En el momento en el cual rotarán fuera de estándar Estas 4 colecciones que veis aquí Las que quedan ahora mismo en estándar El Resurgir de Zendikar, Kaldain, Strixhaven y Aventuras en Forgotten Realms Esas rotarán fuera del formato y dejarán de ser legales Bueno, entonces Este año la verdad es que hay una pequeña excepción Pero no me quiero complicar con ese tipo de cosas Así que no os voy a decir nada de eso Bien, ¿qué ocurre con las colecciones que salen fuera de estándar? Pasan al formato histórico El formato histórico es otro formato Mucho menos popular que estándar Es mucho menos adecuado para nuevos jugadores En el cual están todas las colecciones Jamás editadas en Magic Arena Todas las colecciones que se han editado a lo largo de la historia Están aquí, o sea, es decir En histórico son legales tanto las cartas Que son legales en estándar Como todas las que ya no lo son ¿Vale? Lógicamente, tanto en estándar como en histórico Hay listas de prohibidas Hay algunas cartas que están prohibidas Pues porque son muy poderosas O porque provocan algunos efectos indeseados en el formato Y se prohíben Pero no os preocupéis por eso Porque es una lista relativamente pequeña Vale, vamos a centrarnos entonces en las cartas que se van Y en lugar de hacerlo Aunque las he separado por colores La verdad es que me estoy arrepintiendo De haberlas separado por colores Quería hablaros de ellas Más que por colores Por colecciones Empecemos por la más antigua de todas De las que se van en la próxima rotación Vamos a ver lo importante Que es el Trono del Drain El Trono del Drain es una colección súper poderosa De hecho, tiene un montón de cartas que han prohibido O que han provocado desajustes en los formatos Y para empezar con el Trono del Drain Vamos a ir de izquierda a derecha Tenemos las cartas de aventuras Como son, por ejemplo, la de Gonzalo Atrevido Se nos va una de las cartas Una de las mejores cartas y más jugadas De estándar de estos dos últimos años Lleva ya dos años en estándar El Trono del Drain salió en septiembre de 2019 Y dos años completos Una colección que al principio Nadie se dio cuenta Al principio la gente ahora va Oh, el Drain, qué poderosa Pero los primeros meses Bueno, el primer mes cuando salió la colección Nadie le dio mucha importancia Sí, Oco, vale, Oco es muy bueno Bueno, de hecho al principio Ni siquiera se dieron cuenta de lo bueno que era Oco Sí, sabemos que era bueno Pero no tan bueno como para prohibirlo Bueno, mil cosas que han ido pasando Y el Trono del Drain al final Se ha convertido en una pesadilla realmente Luego tenemos también del Trono del Drain Vamos a ver Bueno, tenemos el Campeón Ferviente La carta dedicada a Javier Domínguez El jugador español campeón del mundo de Magic Que tiene su cara esta carta Es algo chulísimo eso Ladrón de los Ricos también se nos va O sea, como podéis ver El color rojo se va a ver muy afectado Va a perder cartas Las dos mejores cartas agresivas del color rojo De costes bajos se nos van Pero también se nos va el Gigante Aplastaguesos Otra carta de aventuras tremendamente versátil Seguramente la carta más jugada de todas las cartas de aventuras Seguramente la carta más jugada de todo estándar Y del Trono del Drain probablemente Se nos va Thorbran Otra cartaza del Trono del Drain Que hacía que los mazos rojos tuviesen una pegada fortísima Y por último Filoasqua La gran carta que ha dado Que ha dado los mazos agresivos con rojo Esa pegada, ese punch que les daba Esa win condition principal De Filoasqua Bueno, por cierto Hay muchas cartas que obviamente Se van a quedar fuera de este listado Porque no puedo meterlas todas Es imposible, ¿vale? O sea, hay cientos de cartas He elegido unas poquitas Quizás las más jugadas Por ejemplo, dentro del color verde No he puesto aquí la bestia buscada Que podría haberla puesto Pero es que últimamente tampoco se juega demasiado Entonces por eso la he dejado fuera Se lanzó en su momento Porque había muchos planeswalkers La bestia buscada Para contrarrestar esos planeswalkers Para anularlos Pero al no haber tantos planeswalkers Ahora la bestia buscada es un poquito peor Del Trono del Drain También se nos va el color verde El Gran Cromledge Una de las mejores cartas verdes Para obtener ventaja de cartas, ¿no? El Posadero de Extremoduro La gran ventaja de cartas Con las aventuras Y la bestia enamoradiza La otra carta buena verde de aventuras De modo que como podéis ver El color verde también se va a ver Bastante afectado por esta rotación Y esas pérdidas en las cartas de aventuras Dentro del multicolor Dentro del multicolor El Trono del Drain no destacaba Como podéis ver No hay ninguna carta multicolor Del Trono del Drain Así que no digo nada Y dentro del incoloro Tampoco Vale, así que bueno Ya hemos visto un poquito Del Trono del Drain Lo que perdemos Que son cartas buenísimas Además de otras cartas Del Trono del Drain Que fueron ya prohibidas previamente Vamos a ver Teros Teros quizás sea La colección más floja Del anterior estándar Bueno, del estándar que se nos va Pero de Teros Tenemos dentro del color blanco La única carta blanca Que he puesto en todo el listado Fijaos una cosa El color blanco está muy débil Realmente en Magic Es una cosa que la gente comenta Y mucha gente se queja de ello El Expediencia a la Muerte La verdad es que es una carta Que últimamente ya se jugaba Muy poco en estándar Pero es muy buena Algunos mazos la siguen jugando Y ha marcado bastante estándar El Expediencia a la Muerte Así que la he querido poner Y de Teros Hay otra carta nada más Creo que solamente he puesto dos Al final de Teros Si no recuerdo mal Ahí está El Croxa He puesto el Croxa El único titán Porque el otro titán El azul verde que se jugaba Bueno, el otro titán Que había nada más El azul verde Uro También fue prohibido de Teros O sea, como se ha comentado El Trono del Drain Hay un montón de cartas Pero es que había muchas más Que también han prohibido Con Teros pasa lo mismo Con Teros también hay cartas prohibidas He comentado Croxa Que es muy bueno Aunque tampoco se jugaba mucho Ahora mismo Croxa Ha tenido momentos de gloria Pero en estándar Ha tenido pocos momentos de gloria Y el Supervencia de la Muerta Ha tenido más momentos de gloria Pero últimamente tampoco se jugaba La siguiente colección es Ikoria Y ojo La gente se queja mucho Del Trono del Drain Pero Ikoria Tera con Ikoria Ikoria es muy buena Ikoria es mucho mejor De lo que la gente recuerda O piensa o sabe Para empezar Teníamos el mejor Removal Negro El Acontecimiento de Extinción Que se juega en histórico Se juega en estándar Es una carta buenísima Dentro de Ikoria El color rojo Es puro el Trono del Drain ¿Verdad? Pierde un montón el color rojo Y el color verde Nada Pero Ikoria Lo que nos dio Fueron los compañeros Los cinco compañeros Que había O eran diez Ahora te me salta la duda Eran diez compañeros ¿No? Eran diez compañeros Creo Era uno por cada combinación De dos colores Si no recuerdo mal Ahora mismo de memoria Creo que sí Bueno el caso es que Los compañeros Tuvieron que nerfearlos Es Tuvieron que cambiar La regla de los compañeros Porque eran demasiado buenos ¿De acuerdo? Y aún así Aún habiéndolos nerfeado Un montón Seguían jugándose Lurrus Se juega hasta la saciedad De base Y de banquillo En multitud de En multitud de mazos Perdón O sea Lurrus es una de las mejores cartas De todo el formato estándar Y es de Ikoria Y ojo Yorion El otro compañero Que también se juega hasta la saciedad Tanto en estándar Como en histórico Lo mismo Yorion Otro compañero Que a pesar del nerfeo Se sigue jugando muchísimo Tanto de base Como de banquillo Para jugarlo Como con la regla de compañero Y otra carta de Ikoria Importantísima Y luego además de Ikoria Tenemos también Winota Que está súper rota Winota la rota La llaman ahora mismo en estándar En histórico Está prohibida De lo buena que es En estándar Es uno de los mejores mazos Ahora mismo Aunque da igual Porque estándar rota en unos días Y luego tenemos de Ikoria También Ojo Los ultimatums He puesto el ultimatum emergente El sultai Azul verde negro Pero podría haber puesto también El ultimatum Azul rojo verde El otro ultimatum El ultimatum más jugado De estándar O sea Ojo con Ikoria Que Ikoria Tiene un montón de cosas ¿Vale? Y por último O sea Ikoria no es muy Y además tienes el mazo De ciclo entero Hay cartas Que no he metido aquí de Ikoria Montones de cartas Y mazos enteros de Ikoria La gente creo que Infraolar a Ikoria Y ensalza demasiado El trono del Drain Pero ojito con Ikoria Lo que nos ha traído Pensadlo Pensadlo Y luego tenemos de M21 La colección básica 2021 Que ojo con M21 también Es que el estándar Era una locura Eran cartas tremendas Tenemos el tema De los De los Bribones De los Braibones De M21 La carta negra Sicaria del reino de ladrones Pero es que dentro de M21 De aquí creo que no hay ninguna Tenemos también por ejemplo Carta como el Gargaroth Anciano El Gargajo Como le llamamos aquí en el canal Que es buenísimo Que se juega más ahora mismo Que la Bestia Buscada Por ejemplo Y la Bestia Buscada Parece insuperable Del trono del Drain Y luego de M21 La verdad es que M21 También tiene un montón De cartas muy buenas Pero sobre todo Cartas muy injustas Como el Gargaroth Y como Ugin Tremendísimo Y absurdísima carta Y al ser incolora Se puede jugar en cualquier mazo No he metido el Simulapro Solemne Que lo podríamos haber puesto También en este listado Y el tomo pierde mentes Que es una de las cartas Más jugadas De estándar Se ven muchos tipos de mazos Realmente Porque como es incolora Pues entra en muchos mazos Y en histórico También se juega bastante Y esto es lo que perdemos Bueno Perdemos cientos de cartas más Vale He hecho solamente Una pequeña selección De las que creo más importantes Y también tomando De todos los colores Y de todas las colecciones Como veis El blanco El azul El negro Pierden poco Pero el rojo y el verde Pierden muchísimo Con la rotación Perdemos un montón de cartas Un montón de arquetipos Perdemos el mazo de ultimatum De control de Sultai Perdemos todo lo que conlleve Jorion Perdemos el mazo de Iguinota Perdemos los mazos de Lurrus Como Bribones Aunque Bribones Es posible que se pueda seguir jugando O sea Si se pierde un montón Con esta rotación Pero hacía falta Porque eran demasiado poderosas Estas cartas Y el formato estaba muy pesado Había cartas demasiado dominantes Y dejaban poca variedad Todo era muy monótono Muy repetitivo Cartas que ganaban automáticamente Y eso no gusta Así que nada más Mañana os voy a traer Algún mazo de histórico Así que bueno Estad atentos Por cierto Como siempre Estoy ahora mismo en directo Estoy en directo en Twitch A la hora de la publicación De este vídeo En twitch.tv Barra magicblock.tk Tenéis el enlace Debajo del vídeo En la descripción Por si queréis pasaros Siempre más o menos A las 9 y media En YouTube Publico el vídeo Y a las 10 Empieza el directo En Twitch De domingo a jueves Siempre hablo Durario de España De acuerdo Así que bueno Tenedlo en cuenta Espero que el vídeo Os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias!